¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos otra vez a su podcast que busca sacarles una sonrisa y hacerlos pasar un rato agradable. Pues ¿cómo estás amigo? ¿Qué chido se siente decir eso después de algo de tiempo? Muchos meses. Muchos meses. Casi 4, 5. Y pues sí, ya tiene ratito que no. Quizá todavía teníamos material pero ya tiene rato que no nos veíamos. Pero qué chido estar de nuevo conviviendo para pasar el rato agradable que principalmente es como nuestro rato, nuestro momento y es como de pues nos late ¿no? Pues sí. Lo queremos compartir con ustedes y si quieren unir pues qué chido ¿no? Bienvenidos de nuevo a esto, su programa La Jareta. La temporada 2 podríamos decir. Es como la temporada 2 de... Masterizado. De la risa en vacaciones. Más o menos algo así. Algo así güey. Tal vez. Y pues bueno, en este tiempo nos dimos cuenta que teníamos que buscar nuevos temas ¿no? La verdad nos gustó bastante la temática que hicimos justo en Halloween, en Navidad, tocando algunos temas como místicos, interesantes, que a lo mejor no tenían nada que ver con el programa güey. Más o menos. Pero al final, bueno sí, más o menos ¿no? Siempre lo tratamos de enfocar. Pero al final había perdido un poquito como ese objetivo ¿no? En algún momento quizá ya tenemos por ahí algo que realmente nos va a interesar. No sabemos cómo se llame, no sabemos si le pondremos ahí como la clasificación de los videos históricos con datos peculiares y aterradores. Puede ser, puede ser. Pues escríbanos los cuatro seguidores que de pronto... Más porque yo tampoco sé de qué va a tratar el tema porque justo David lo armó y digamos que también es sorpresa para mí. Sí. Entonces... Y pues básicamente no queremos dejar a un lado la temática que es como el tema médico, el tema pues de la medicina veterinaria principalmente, pero pues al final de cuentas nos late la medicina y nos late también los datos macabros que... Oscuros. Que encierran en relación a pues su evolución ¿no? La religión, la medicina, la política. Que cabe resaltar que la medicina pues obviamente tiene un origen oscuro ¿no? Muy oscuro. Entonces nos queremos ir a ese lado oscuro y queremos que ustedes nos acompañen a... En este viaje. En este viaje. Al lado oscuro de la medicina. Entonces pues vamos a estar tocando temas médicos con un tinte macabro, ficticio, histórico o peculiar que ha llevado a la ciencia médica a lo que es el día de hoy amigo, a la ciencia moderna. Pero ¿qué ha pasado? O sea, en la actualidad se siguen cometiendo este tipo de errores quizá que en algún futuro veremos como algo macabro, algo difícil de creer quizá. Pues yo creo que tal vez sí, pero en algún nivel que vemos ahorita ¿no? Por ejemplo, si volteamos a ver el pasado realmente sí eran cosas bien macabras, bien turbias. Y ahorita supongo que si en un futuro volteamos a ver lo de hoy, siento que no va a ser tan macabro como lo que nosotros conocemos como macabro. Pues sí, va a estar muy loco. Y pues bueno, te voy a explicar más o menos de qué trata el día de hoy esto que vamos a empezar a probar, a intentar, vamos a ver la prueba y el error y también a ver qué tal nos sale y qué tanto nos gusta, ¿no? Y a ustedes también. Exacto, pero no, me duele, yo sí quiero que me guste a mí. Ah, bueno, primero lo importante es que nos guste a nosotros. Que nos guste y ya después si nos gusta, algunos de ustedes tendrán los mismos más gustos que nosotros. O bueno, no sabemos, pero de pronto sí coincidiremos, de pronto no. Y pues se vale, güey. Entonces, bueno, pues voy a empezar a leer un poquito, ¿no? Como tal de la narrativa de lo que va este texto. Es bien sabido que la medicina ha experimentado grandes cambios a lo largo de la historia hasta alcanzar los conocimientos modernos que hoy conocemos. Durante su desarrollo, innovación y avance en esta área, se han sufrido eventos impresionantes. Entonces, a veces parece que hasta sacados de la ficción y el horror. Es por ello que hoy hablaremos de uno de estos hechos que llevaron a algo que denominan como la transplantología, güey. Y sí, también sé que suena planta, güey, pero la transplantología a lo largo de su evolución ha sido como la ciencia que se encarga de crear o llevar a cabo ideas acerca de qué pasaría si tu corazón lo trasplantan en otro cuerpo, ¿no? Y todo esto. Suscitados en los años 1914 a 1960, comenzaron los azares científicos en esta rama. Así como dos de los médicos más destacados se dieron a conocer solo por sus ideas respecto a los trasplantes, no fue, digamos, que el hecho en el que se dieron a conocer. Hubo hechos que los llevaron a la fama o al conocimiento público que, pues, impresionantemente eran experimentos macabros y a veces horrorosos, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de Demikov y White. ¿Demikov si se pronuncia así, güey? Demikov. 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 ¿Ruso? Ajá. Demikov. 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 Y White. Ese es inglés. Ingles. Ah, no, estadounidense. ¿Estadounidense? Sí, tiene más como apellido británico. De blanco. Británico. Ajá. Dos científicos que, empujados por unas mismas ambiciones, los llevarían a participar en experimentos impresionantes. Ok. Esta historia, güey, comienza, pues, muy míticamente en la época soviética. Ok. En aquellos países. Está ligrado. Donde no se dan a conocer como los gobernantes, ¿no? Entonces, en ese entonces, la Unión Soviética gobernada por Stalin perseguía los avances científicos como parte de las estrategias bélicas. O sea, era parte de las estrategias para estar avanzando en la guerra, ¿no? Como tal. Lo cual lo llevó a establecer laboratorios soviéticos ocultos con el fin de experimentar con libertad la búsqueda de la perseverancia de la vida, ¿no? De preservar, ganar terreno en ese medio. De cómo buscar la inmortalidad, güey. ¿No? Sí, que por ahí también se dice que, pues, en su parte Hitler también, ¿no? Pero él lo buscaba por la parte mística, ¿no? Que incluso hay varias historias de que estuvo en Cancún y dando la vuelta en algún momento. Ah, sí. Después, ¿no? En su juego, güey. Que, bueno, su muerte fue falsa y nada. Exacto. Pero me refería que él buscaba también la parte de la vida eterna, pero más por lo místico, ¿no? Que se dice que coleccionaba cosas por ahí de dioses. La lanza que usaron para picarle a Jesucristo. No, güeyes. La punta de la lanza la tenía Hitler. ¿Y cómo saben que era esa punta, güey? Pues, está cabrón, ¿no? Está cabrón, pero que también buscaba como toda esta parte de lo nórdico de dioses. Pero, ¿cómo hay, güeyes que supuestamente sí saben que esas cosas son reales, güey? Sí, no sé. Y no estuvieron en esa época, güey, para decir, ah, sí o güey. Sí, porque ¿estás de acuerdo que donde suscitaron los hechos de la crucificación de Jesucristo a Alemania se hay un recorrido bastante amplio? Caminando depende, güey. Pues, este, no hay como una certeza, ¿no? Que te digan, esta es la lanza con la que le picamos a Jesus Christ. Sí, güey, que está cabrón, ¿no? También el saber si sí, capaz que no era. Capaz que se lo transearon a Hitler. Exacto, güey. Y, bueno, básicamente, también se me hace muy cabrón que se hayan desarrollado estos laboratorios como ocultos, güey. Como así, güey, por fuera. Pero, bueno, nada fuera de lo común. Entonces, uno de los principales modelos de esta época eran los perros, aunque durante la guerra se documentaron experimentos con humanos capturados durante este periodo. Que, obviamente, son experimentos que tocaremos en otro momento, que vale la pena hablar de ellos y de los avances o de los descubrimientos que se hicieron a base de ellos. Sí, pero yo creo que vamos a empezar de esto, que está un poquito creepy, pero es tolerable, ¿no? Sí, porque de los humanos sí tengo un poco de idea, pero de los animales no tengo. Sí, vamos a ver, güey, capaz que este mes hablamos de esto y escalamos como de lo más leve y terminamos en algo que te haga vomitar, güey. Sí, a ver. Si yo en vergas que hiciéramos un anuncio principal, güey, tú y yo parabas comiendo chetos, güey. Nada más, si un arco iris atrás, güey. Y como los que estuviste, ya no. Sí, ya te pegó, ¿verdad? Estaría chido, güey. No, 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 pero estaría en vergas. Ahorita que lo estoy pegando. Está bien. Y el... ¿en qué me quedé? Acá, Rusia. Bueno, durante este periodo. En Rusia, pues tiene una larga historia de experimentación e investigación del comportamiento. Generalmente es que está relacionado con el cerebro, o sea, la búsqueda de los científicos en ese entonces, del conocer cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Bueno, que era algo que para muchos era bastante interesante y que hubo científicos que ahorita vamos a mencionar que se apasionaron por saber cuál era la función principal, los temas místicos y míticos o fantasiosos que encerraba el universo de un cerebro. Y nada mejor que abrirlo, ¿no? Diseccionarlo. Sí. Y muchas veces con las personas vivas. Exacto. Para que se viera como tal, pues, la... Sí, la reacción y la respuesta. Exacto, sí, exacto. Entonces, esta investigación fue documentada por varios historiadores, pero básicamente escriben que en 1927 el neurólogo ruso Vladimir Vektrev concibió lo que llamó el Panteón de los Cerebros, pues, wey, literal, en un lugar en donde experimentaron con los cerebros, los viven, los enterraban y, pues, era un panteón, por eso le pusieron el Panteón de los Cerebros. Ahí no había bolsa amarilla todavía. Exacto. Y nada más tenías que enterrarlo. Sí, wey. Como si se te hubiera muerto tu pajarito. Se lo comió el gato. Se me murió mi cerebro. ¿Qué pasó con la tierra? Se lo comió el gato. Se lo comió el gato. Se lo comió los gatos. Entonces, está ahí cabrón este pedo, wey, de los panteones. Se dice que Demikov logró tomar inspiración de este y otro proyecto oculto en esa época. O sea, Demikov, la persona de la que vamos a hablar, tomó ya inspiración, wey, se puso a leer, así como tú te pones a leer a Batman, este, wey, se puso a leer a Vladimir Vektrev. Y ahí se inspiró, wey. Bueno, el concepto general de desarrollar una ciencia conocida como citoarquitectura cerebral, bueno, citoarquitectura, termino rimbombante, para asegurar que los cerebros pudieran mantenerse vivos indefinidamente. Esto no solo fue una idea de Vektrev. De hecho, se le concedió permiso y fondos relacionados que le permitieron abrir la agencia más secreta de Rusia, el Instituto de Cerebros de Moscú. Ok. Wey, suena como que ahí llegan los Avengers. Pues más que los Avengers, pues se ve que ahí sí hubo cosas bien macabras. ¿Te imaginas que nos hicieron, wey? Pues con solo el nombre, me lo imagino. Que te inviten a conocer, wey. Y de pronto... Y ya no salgas. Y ya no salgas, nada más recuerdas un madraza en la cabeza. Y de pronto despiertas detrás de un pitral con... Pero ya es el cuerpo, nada más tu cerebro y los ojitos. La cabeza. Y hay un cristal en formol. Oh, madre. Y un hombre se enganchó en demostrar que los trasplantes de órgano, incluso más de un órgano, se podrían realizar. Y demostrar que esto podría llevarse a la realidad en su época. Vladimir Demikov. Demikov, de 16 años, del primer trasplante de corazón humano, ya estaba dándole a este giro artístico. Un joven científico que ya tenía ideas de ello, ¿no? Una joven promesa. El ruso considerado por algunos una especie de Frankenstein de los perros o doctor Mengel del canino. El doctor Mengel, muy conocido. ¿Qué es? Ya no me acuerdo. ¿No? Pero es un cabrón que hizo. De la... De... De ser alemán, si mal no recuerdo. Ah, sí. Que experimentó con el gas pimienta. Y este... Y estuvo... Y su experimento es en humanos bien... Que valdría la pena hablar... Creo que también hizo de animales. De este caso. O sea, creo que hizo de los dos. Sí, sí. Animales y humanos, pero... Que muchos empiezan así con ese tema, ¿no? Ah. No de sensibilización y parte del desarrollo de un psicopata, bueno. Uh-huh. Era. Y Mengel Canino, ¿no? Fabricó a base de suturas de canes, dos cabezas de perros. Animales con dos corazones diferentes y otras quimeras que hoy parecen monstruos, realmente. Ok. Vamos a poner por acá, yo creo que en el... En el intro del capítulo vamos a dejar la imagen del experimento principal de Dénmico. La miniatura del video, ¿no? Exacto, güey. Y ahí lo van a ver, la neta es que... Tal vez me lo vas a aparecer aquí también. Es algo bien, es de... Están estirando bien rico, güey. ¿Eh? Están estirando bien rico la... La chachis, güey. Fabricó. Sin comentario. Animales con dos corazones y otras quimeras que hoy parecen monstruos. En una... En un destartalado laboratorio de Moscú, Dénmico... En un destartalado laboratorio de Moscú, Dénmico logró llevar a cabo el primer trasplante de corazón en un perro. Y en 1946, el primer trasplante de pulmón registrado en cualquier mamífero. Ok. En 1947, partes del bypass coronario. Del primer bypass. Dénmico, hijo de campesinos, nacido en Moscú en 1916, un año antes de la revolución de Wolchelike, y que esto desencadenara en Rusia una guerra civil en la que murió asesinada a su propio padre. Su primer paso en la historia de la cirugía lo dio en 1937, cuando todavía era estudiante de biología en la Universidad de Moscú. Mientras, Stalin iniciaba la gran purga, que acabó con cientos de miles de personas ejecutadas o esclavizadas en los gulag. ¿El gulag? Qué buen juego. Bueno, o sea, más bien, el gulag está dentro del juego, no es que sea el juego. Pero... En Warzone. Ahí te mandan cuando eres bien manco. Tienes razón. Tepikov diseñaba el primer aparato capaz de sustituir el corazón durante cinco horas y media. La extraña máquina del joven estudiante logró mantener con vida a un perro al que previamente le había extirpado las vísceras. Normal, en Rusia. Verga. ¿Saben cabrón, no? Sí. ¿Te extirpan medio tronco? Y te quedas como... Y luego te ponen un corazón y con un bypass para ver si vuelves a revivir. Ya, pero sin tripas. Y duras cinco minutos. O sea, te reviven cinco minutos para que... Sí, güey. Para ver si funcionó y te duela. Eres como el teniente Dan, pero remasterizado. Pues no remasterizado porque está más culo en eso, ¿no? Mientras Stalin iniciaba la gran purga. Demikov diseñaba el primer aparato capaz de sustituir un corazón. Durante cinco horas y media, esta extraña máquina... No, de hecho eso ya lo habéis leído. Ya lo había leído. Y de hecho me equivoqué. Lo reviví en cinco horas nada más para que estuviera vivo sin tripas el perro. Ya, ya me encontré donde me quedé. Tres años después Demikov engarzó un corazón en la ingle de un perro. Ok. Muy bien. Nada más para ver si ahí también funcionaba, ¿no? Pues no sé. Estaba experimentando. Total. El activo hoy parece disparatado. A causa de sus rasgos anatómicos y fisiológicos, el corazón solo puede funcionar de manera activa cuando es trasplantado en el tórax. ¿A poco? Sí, me... No me digas. O te lo pueden dejar así por afuera. Bueno, obviamente en ese tiempo pues... Te lo pueden dejar por afuera de las costillas. No son nada tan obvio, ¿no? Que solo puede trabajar dentro del tórax. Tienes razón. El corazón solo puede funcionar de manera activa cuando es trasplantado en el tórax. Ok. Apúntenlo. Por si quieren hacer uno. Si se... Es pregunta de examen. Ok. De titulación. Si se trasplanta a los vasos del pescuezo o a la región inguinal, así describen como tal. No puede tomar parte activa en el movimiento de la sangre. Concluyó en su libro Transplantes. Experimental de órganos vitales. Para demostrarlo, Demikov necesitaba llevar a cabo el primer trasplante intratorácico, pero la segunda guerra mundial interrumpió en seco su trabajo. Más tarde, el avance del trabajo continuó y llevó a cabo bajo condiciones adversas y en cuanto a velocidad técnica y fortaleza, Demikov fue como aquellos esclavos virtuosos de la música cuya ejecución causa estupefacción en nuestros días. Pero no puede. Narraba el cirujano con motivo de su quincuagésimo aniversario del primer trasplante intratorácico. Recuérdame, no poner palabras que no puedo decir, güey. Y menos en ese estado, ¿no? Cansado. Desvelado. Desvelado, ok. A causa de las penumbras de la posguerra, sin un rumbo destinado a la investigación, Demikov tuvo que llevar a cabo sus experimentos de noche, después de su jornada habitual de trabajo. Según uno de sus biógrafos, Bechumacher, su entorno le consideraba un fantástico, un fanático sin otra afición que su escalepelo. Ok. ¿Sabes que es un escalepelo? Sí. O sea, en vez de que fuera como un artista de su pincel, él era... Un artista, pero con su escalepelo. Con el nylon. Ajá. Sin embargo, tenía el apoyo de su familia y de un puñado de buenos amigos. Al menos en una ocasión, este aliento le salvó del suicidio. Narra Shumacher en uno de sus títulos, ¿no? Que pericua a este cabrón. El 25 de diciembre de 1951, Demikov se encerró con sus ayudantes en su laboratorio y completó... ...el primer trasplante de corazón ortóptico en el que el órgano ocupaba su posición anatómica normal, intratorácica. Ok. Ahora sí lo puso donde iba. Exacto. Este dispositivo se describe a detalle en un documento que se llama Experimental Vital Organ Transplantation. Ah, tu inglés, ¿eh? Ah, tu inglés, ¿eh? Ah, tu cabrón, güey. ¿Cómo se dice? Me dejas de asombrado. Atóndito. 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 Este dispositivo que, bueno, ya ocupaba la posición anatómica normal, se describió en ese libro. El dispositivo fue construido del tamaño del corazón nativo y consistía en dos bombas diafragmáticas adyacentes que realizan una función en ambos ventrículos cardíacos, cánulas venosas conectadas a la zona auricular y cánulas aórticas, una arteria pulmonar, bueno, arterias pulmonares principales. Entonces, dado el hecho de que en condiciones nativas el corazón representa, pues, como la fuerza del bombeo, del mecanismo de fuerza de la sangre, de eyección, etcétera, se les ocurrió la idea de reemplazar el corazón con un dispositivo que pudiera hacer lo mismo, güey. Dos de los 22 perros a los que les reemplazaron el corazón, güey, porque no fue solo un perro, güey, sino que hicieron 22 perros. Va a tener un control, ¿no? Sí, güey. Vivieron más de 11 horas, así, güey, con el dispositivo, lamenta, para su época. Sí, y para haber sido de las primeras, ¿no? Sí. O sea, el perro estaba antes viviendo chido y todo lo que quieras, pero vamos a entrar ahí al final en una encrucijada. Y, bueno, un tiempo suficiente para demostrar que el corazón donante podía asumir la función, del extirpado. El trasplante del corazón había dejado a la ciencia con algo que no se creía y que incluso parecía que era ficción. Fue una de estas noches de un febrero en donde... Suena como a canción de cumbia o de salsa. ¿Y cómo le puede? Fue una de estas noches de un febrero... Ya, ya me cantaste más como bolero. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Es que, bueno, en una de esas noches de febrero, tras años de perfeccionar la técnica, su tenacidad y ambición permitió finalmente realizar su experimento exitoso a un perro pequeño, el cual se le hacía una incisión en la base del cuello. Aquí va a aparecer Andrés sin cuello. El cuello. No. Cuellín. Andrés Cuellar. No. Y exponiendo la arteria yugular, la aorta y parte de la columna vertebral. O sea, literal fatality. La columna espina. Sí, güey. Para ser unidas con las vértebras principales del perro más grande, un pastor alemán en esa época. Ok. Compartiendo así varios vasos sanguíneos y el corazón incluso. O sea... Quitó al perro... ¿Quitó al perro pequeño? Para ponérselo al perro grande. Quitó la cabeza, güey, del perro pequeño y se la montó así la teraga del perro. Ajá. Como si fueran de dos cabezas. Como si fuera un cerbero medio raro. Sí, güey. Sí, porque... Yo había puesto dos, güey, dos pomeranías. Me imagino un pomerania y un... Ajá. Justo, güey. Me parece. Yo había puesto un pomeranía en la cara, un pomeranía en la cara y algo mínimo. Así un poco de juego como... Sí. Como el este dinosaurio que sale en Jurassic Park. O como el meme del dragón de las tres cabezas, el guidor, pero que una cabeza como mensa. Así me imagino la escena. No lo ubico, pero... Lo voy a poner aquí. Y haciendo la incisión final, más el cuello, exponiendo estas estructuras principales. Luego de arduas horas de trabajo durante esa madrugada, el mundo quedaría asombrado u horrorizado, quién sabe, güey. Al ver cómo el perro de dos cabezas había sido creado. Fue así como Démico culminó uno de los logros más asombrosos en aquel año. El cuerpo de un pequeño animal encajado en el cuello de otro. Incluso se logró apreciar la alimentación propia de ambos perros al mismo momento. Exacto, bro. Hay videos, güey. Hay videos, vayan a... Me asombra más que esto lo consideren más asombroso que el hecho de que creó también un corazón artificial. O sea, para el momento, esto ya le había ganado el corazón artificial, ¿no? O sea, ya la gente lo veía como... En teoría, güey, porque también el de hacer ese experimento con el corazón artificial no creo que haya sido tarea fácil. No, pero me refiero a que por lo que estás citando, le pareció más asombrosa a la gente. A la gente, sí, claro. Las dos cabezas que el corazón. Este es su fama, güey, realmente. Sí, pues sí. El cuerpo de un pequeño animal encajó en el cuello de otro. Incluso se logró apreciar la alimentación, entonces. Hoy, a punto de cumplirse 10 años de su muerte, güey. O sea, hice ese experimento, después se perdió. O sea, no tiene mucho que morir. Lo perdieron. Este, pues murió como en el... O sea, como en el 70 y algo así. Ah, es que pues hoy a punto de cumplirse 10 años de su muerte. Ah, pero es... Tienes razón, güey. Es que... Ah, es que estamos en el tiempo. Es que es el estribil 1901. Ah, ok, ok. Estamos acá como back to the future. Yo ya venía. Como los vengadores. Estamos viajando en el tiempo. Ah, para hacer trabajo. Ah, ok. Trabajo de campo. Sí, ok. Ahí andaba haciendo tus notas. De hecho, tú eres el... Vamos. De hecho, yo soy el... El cirujano que lo alababa. De hecho, yo soy el camarógrafo de... De este... ¿Cómo se llama el que se fue a la guerra? Mambrú. Mambrú es el camarógrafo. Muy bien. Sí, ¿no? Qué dolor, qué dolor, qué pena. De... De los cuentos de la calle. Sí. Exacto. Muy buena. No, pero en la calle Broca era... Se llamaba Lustucru. Lustucru. Ahí un tip. Para aquellos fans de la calle Broca. Tomó un par de ese... Bruja, bruja. Cuídate la retagua. De ese sí no me acuerdo. Ah, no. No veía... Sí, sí, veía. Yo me gustaba mucho. Yo antes veía a Iván de Valentina. Ese para que veas si no te lo manejaba. O sea, empezaba y le cambiaba. Me inspiraba, güey. Era como... Ok. Llegaba un psicólogo a casa. O sea, empezaba el programa y también te acostabas. Ni el Iván. Analizar. ¿Quién tenía un Iván en su casa? ¿Sabían loco? Tal vez lo tienen, pero para otros usos. ¿Y ese Iván? Ay, chiqui, ese... Sí, yo envíe también raro. No había visto un Iván con corazón. ¿Y por qué lo tienes en tu cuarto? Es un Iván, mamá. Sí, sí. Ok. Bueno, ya inició eso, güey. Y le nominaron el creador de bestias hasta 10 años, no es menos en el 2010. Le empezaron a dar créditos, güey. De que, pues, sí había tenido grandes avances médicos. Realmente no habían sido solo errores. Y incluso, pues, había encargado del bypass coronario e inspirado, como tal, al creador. Ok. La comunidad científica soviética, al igual que la sociedad soviética en general, parecía absolutamente imperturbable. El público soviético estaba emocionado, en vez de consternado por las cabezas de los perros cortadas por los dispositivos revolucionarios, que los miraban desde las portadas de las revistas populares. Ninguno de las docenas de artículos dedicados a los experimentos de Urchenko, publicados en la prensa popular y en la academia de 1926 a 1929, menciona sus posibles implicaciones éticas, güey. O sea, solamente con el riesgo médico, güey, en ese tiempo, pues, que era ético, güey, si estaba la guerra. Sí, hoy en día también hay algunos detalles en cuestión ética, al menos en medicina veterinaria, si hay algunos detalles en la ética que tal vez dices, porque sí, porque todavía no se ve, ¿no? Pero, bueno, otros tiempos. Se puede sustituir que en la década de la muerte insensibilizó al público soviético ante las cuestiones éticas de la experimentación biomédica animal. No, pues sí, güey, o sea, ves que están matando a un cristiano ahí, güey, en frente a ti, que están haciendo cosas, güey. También es como el ambiente en el que vives, lo normalizas, creo yo, ¿no? Sí, y aparte, pues, estaba en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, de por sí, a los judíos, este, pues, no sentían como empatía por lo que les hacían. Eso va a sonar feo, pero, pues, menos por un animal, ¿no? Bueno, que en ese entonces todavía no había como lo que hay ahorita, no más como preocupación por el bienestar animal. Entonces, pues, eran esos otros tiempos. ¿Existe una teoría respecto a la continuación de este experimento o el propósito del experimento? ¿Hay un documento o secreto, güey, en donde narran el denominado expediente de este experimento o esta máquina que se llama Collie? Ok, sí lo vi en Secretos X. No, no es cierto, no sale. Pero suena como eso. En la segunda mitad del siglo XX, comenzaron los experimentos activos con animales. Uno de los más destacados fueron estos experimentos, los cuales no tardaron en generar otro tipo de intereses sobre estos jefes políticos. Con una mente bélica que, en 1958, las autoridades de la Unión atrajeron a los máximos exponentes de la ciencia, como si fuera un hecho de concurso de mi alegría. Pues sí, te entendí. Creo que sí, ¿por qué querían decir? Como de la prima, ¿eh? ¿Sí, no? Pues, más bien yo lo veía más como si fuera un concierto, ¿no? ¿Tú no tenías que un concurso de ciencia? Sí. Yo no. Pero eran ciencia bien piterada de construir tu volcán. Tu volcán. Sí, y ya. Ese era el experimento científico. Un alcance y esa colorante para que saliera rojito. Esa era la feria de ciencias. Y ganaba el volcán más bonito. Sí. O sea, no es el que sacaba más. El que llevaba con papel, manche. La niña fresa, ¿no? Que literal pegaba a sus dinosaurios de Jurassic Park, originales. Sí. Y que ya no lo hacía, güey. Sí, obviamente. Y el mío sí se veía así las plastotas de plastelina. Sí, bueno. Está bien cabrón. Pero bueno, esa era nuestra ciencia. Sí, la ciencia en México, exacto. Y, pues bueno, estos proyectos se inspiraron en esos modelos. Los científicos han estado trabajando en la creación de un biorobot durante 10 años. O sea, eso que estoy hablando que en el 2000 estaba leyendo acerca de esto. Inspirados en ideas como que una cabeza cortada podría mantenerse con vida mediante el suministro de sangre remota, al menos a principios del siglo XIX. Estas ideas se asociaban comúnmente con la fisiología, con el fisiólogo francés, Julien-Germes Céceres. Ay, cabrón. O sea, el perro es un rife. Le fallóis. Ahí sí te falló. Te fallóis. Te fallóis esa última parte. No se podáis todo eso. No, pues no. Sugirió que la vitalidad en una parte del cuerpo se podría preservar a través de la circulación artificial, güey. Entonces empezaron a hacer experimentos a lo bestia. A lo bestia, güey. Sí, porque realmente lo del corazón lo entiendo, pero ya en la cabeza, o sea, nada más mantenerla viva sin cuerpo, pues... Sí. Pues sí está medio... Ya, vamos a ver qué hay. Y no se quedaron tranquilos, güey, hasta que vieron que lo que habían construido, o sea, esos modelos de circulación extracorpórea, podrían mantener con vida cabezas de animales cortadas. Ok. Nada más para ver si sí se podía mantener. Sí, pues el dispositivo incluía dos bombas eléctricas que proporcionaban la sangre cortada de un perro durante una hora y 40 minutos exhibiendo varios rastlejos, o sea... La sangre cortada, o sea, como la leche, se cortaba la leche y la máquina la bombeaba así toda corta, con nata. Y ya, hasta que se hacía el coágulo, no pasaba, güey. Y el perrito ya no podía. Pues cómo no se les coagulaba. Bueno, ya sabían de la heparina. Yo creo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la época, pues sí, creo que según yo, la heparina, habrá que checarlo, pero creo que la heparina ya... La cabeza se mantuvo con vida durante esos 40 minutos hasta... Y bueno, los métodos que se describieron no son completamente ni perfectos y requieren un desarrollo y una mejora adicional para hacer que el enfoque del corazón sea menos peligroso, para que luego puedan realizarse esas operaciones en defectos cardíacos humanos. Es lo que decían en defectos cardíacos. Pues sí, güey, qué bueno que querían perfeccionarlo, cabrón. Sí, ¿no? Te meten ahí dos pistones... Como si fuera carro. Bien robo, Godwin. En 1960, Robert y Melrose concluyeron su artículo sobre la máquina de Brunchenko. De la siguiente manera de trabajar, Brunchenko demostró las dificultades de la perfusión total y contribuyó en gran medida a resolver su técnica para excluir el corazón del animal de la circulación, que era burda, pero se reconoció como un método para lograr un paro cardíaco planificado. Sus escritos fueron claros y precisos en su insistencia profética de que este trabajo inicial era aplicable a las necesidades clínicas del hombre. El proyecto recibió una clasificación de alto secreto, güey. La información estuvo disponible para el público solo después del colapso de la URSS en 1991. Del otro lado, en Estados Unidos, estaba sucediendo algo similar, güey, ya sabes. Sí, pues, era la época de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, que ya en ver quién avanzaba más en la cuestión de tecnología, ciencia, medicina, aunque fuera macabro. Hablando de la Guerra Fría. ¿Qué? Se dice, güey, que actualmente estamos en la nueva Guerra Fría, ¿no? Ah, sí. ¿También? Sí. Han chingo ahorita de temas de espías, güey, secretos políticos y que se están infiltrando por la Puerta Norte para empezar a ver como... Pues es que... Todo lo del espionaje, güey, bien sabido. Si lo vemos de una forma normal, siempre ha estado como esa carrera, ¿no? De ver quién es el más vergas y quién logra cosas primero que los otros, ¿no? ¿A quién le pesa más? ¿A quién le huele más, no? ¿A quién le apesta más? Pero, pues, sí, o sea, siempre ha estado como esa, ¿no? De ver quién es el más vergas y quién hace las cosas primero, ¿no? Sí, entonces, pues, gracias a esa competencia en Estados Unidos... Ah, gracias, gracias a eso, se dieron en basacres, ¿no? No sé. Gracias a eso, los perritos andaban sin cabeza. Todo es por una maldita... Con la sangre cortada. Maldita envidia. Si mi brillo les molesta... Ah, no, eso no me la sé. No me sé esa de Jenny Rivera. Es de misada de... Ah, no, no, no te la manejo. Que se pongan lentes. Ah, ok. No tardaría en buscar una investigación en ello. Este punto de Estados Unidos suponía que en Rusia era un país con grandes avances científicos, quien ya había descubierto algunas cosas, incluso se llegó a suponer que ya había descubierto la cura contra el cáncer. ¿Spoilerader? Todavía no. No lo sé. O quién sabe, tal vez. Tal vez sí, tal vez no. No, tal vez. Los pesados solo tienen la cura contra el cáncer. Uh. Imagínate. ¿Es quién? Pues sí, tal vez. O sea, por los lados, ¿no? Porque es pesado y también tiene mucho dinero. Es bueno. ¿Cómo Bremen? No, pues sí. Si de pesados hablamos, pues sí. Los sustitutos de líquido para reemplazar con sangre corpore. Y bueno, eso fue más como lo que llevó a este científico, Robert White. Fue más allá de Europa. Ah, no, de Estados Unidos. No, pues sí. O sea, ya apenas vamos a hablar del de Estados Unidos. Ajá. Entonces, este güey pues se inspiró en todo lo que dijimos anteriormente. Entonces ya vamos con el vecino del norte, ¿no? Y pues date a mí. ¿Yo? Sí, sí, sí. Ok, recuerden que esto no... Está totalmente improvisado por mi parte, ¿eh? Bueno, Robert White. Sí, es White. No, sería Woodhey. Robert Woodhey. Woodhey. O está mal escrito. Ah, sí, sí. Ah, ok. Nació en Minnesota en 1926 y sus habilidades como cirujano eran reconocidas. Sin embargo, como científico tenía un interés particular sobre secretos del cerebro. Ah, ambicionaba extraer el cráneo, estudiarlo y mantener vivo al cerebro durante todo el proceso. Ok. Intentó también trasplantar la cabeza de un mono al cuerpo de otro. Sorprendentemente a base de protocolos logró llevar a cabo el proceso. ¡Qué verga! Intervinó a dos monos para este experimento. Obviamente pues necesitaba dos. Fue un trabajo delicado en donde era necesaria la expertise y delicadeza de este cirujano para diseccionar músculos y vasos sanguíneos. Tuvieron que cortar sus cuellos de tal forma en la que durante horas solo quedó su médula ósea y vasos sanguíneos importantes. O sea... Pues sí está cabrón, ¿no? Porque tenían que diseccionar literal todo meticulosamente. Pues sí, un poquito a poquito, güey. Suena muy sádico, pero la verdad pues sí fue un... Muy artístico. Un trabajo artístico. No. O sea, tuvo culerón. El arte del disturi. Pero sí se mamaron. La gente así. En una sala contigua y hacia el cuerpo de otro mono, ambos monos fueron intervenidos uno al lado del otro y la cabeza del mono A debía ser transferida al cuerpo del mono B. ¿Qué rolita habrá sonado en ese entonces, güey? Ok, en los noventas. Que tú dices, güey, tengo ganas de trasplantar una cabeza de mono, voy a poner esta rola. Ya en los noventas, tal vez un jump de Vangel. Jump. No, ni sabes cuál es. Y yo no me acuerdo bien de la rola. Es la de Forever Jump. No. Ah, no. Es el jump, ¿verdad? Jump, sí. Pues es que es la de Go, go, jump. O la de Wake me up before you go, go. Tal vez está sonando esa. Sí, algo así. Algo así debería estar sonando en ese momento. Yo también siento que sí serías un track de ese momento. Un científico loco. Tú, bueno, el científico, güey, a la bella noche, su laboratorio. Con luces neón. Su laboratorio con luces neón, como tallero en el canal. Y pues así su teléfono. Unas bocinas chidas. Una bocena en la esquina, güey. Bueno, en ese entonces no había voz, ¿eh? Había, güey. Probablemente. Porque este güey era ruso. Y tenía... No. Ya me estás confundiendo. Este es el griego. Pero te acompas, güey. Y ese güey era más verga. Hay otros secretos. Ok. Y total, güey. Imagínate, así la toma, güey, entrando del bosque, güey. A solo su quirofancito, güey. Con luces neón, bien vergas. En blanco y negro, güey. Así como si fuera el inicio de un cómic. Y se convierte en realidad, güey. Ok. Entonces empieza la toma con el dron, güey. Va envolviendo el bosquecito. Y es... Ok. ¿No? Y ya entra. Y ya entra por la ventana la toma, güey. De unas relvijas, güey. Donde se está escorriendo la gota. Encuantándose. La gota de agua. Y pasa la rata. Y ese güey encuantándose. Bien vergas, ¿no? Y ya de ahí como empieza acá, ¿no? Y se pone a bailar en el quirófano. Dos, tres pasos. Mientras se enguanta, güey. Oye, enguantes de caucho, güey. De piel de... Sí, no de látex. Piel de vaca, güey. Entonces se enguantaba, güey. Ya sabes, ponía su campo. Chingón. Y ya comenzaba acá. O sea, enguantado y con campos. Pero no se lavó las manos. No, güey. O sea, ya venían este guantes. Y se puso guantes, güey. Entonces. Imagínate, ¿no? No, no. Ya caen inspirados. Tutu, tutu, pa. Un piche de esturizazo. Pa. Al ritmo de la música. Ok. De su madre. Y de ahí como tal empieza como ya. Al entrarse en la toma. Por músculo, disección. Como si fueran pinceladas. Ta, 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 ta. Ok. O sea, es comercial, güey. Vendible. Para White. Vendible, güey. Ok. Y bueno. Obviamente el mono A. Verga, así de barismo en cámara. Pues tú. Quedas en tu viaje a los noventas. Bueno, obviamente la cabeza del mono A debía ser transferida al cuerpo del mono B. A través de una red de tubos de plástico hubo que transplantar el flujo sanguíneo por un sistema de circulación extracorpórea. Reparentemente los signos vitales del mono A se mantuvieron estables. Una vez estabilizado, el riego sanguíneo se desechó a la cabeza B y el cuerpo A. Y ahora el reto era mantener el riego sanguíneo sin perder signos vitales. Mientras se unían los vasos sanguíneos con una suficiente rapidez como para no generar la muerte del experimento. Sin dejar a un lado que la médula espinal ya sea seccionada y el paso final era unir músculos. Ok. O sea, ya no pudieron unir la médula. Cortaron la médula y se cambió toda la... Sí. El tiempo... Tiempo agobiante para el equipo. Tras terminar el proceso quirúrgico, sorprendentemente, tras algún tiempo de recuperación, ocurrió lo increíble. El mono logró abrir los ojos e incluso seguir con la mirada a White. Los oía e incluso aceptaba alimento. Todo ello con un movimiento de aspecto misterioso, el cual no podía mover ninguna otra parte más que la facial. Pero sí. Sí, porque no estaba unida la médula, ¿no? La médula así fue así como... ¿Qué? ¿Se te ocurrió un chiste? No. Es que está... No sé, está raro, ¿no? Ah, quédate así, güey, sin voltear. Ah, ok. Estabas reviviendo el mono. Estabas reviviendo el sentimiento del mono. Ok. Es como cuando se te sube el muerto. Está raro, pero inténtalo, güey. No, lo voy a intentar. Pero se vea típico. O sea, como tal, sí hay un documento, un video. ¿Sí hay? Sí, güey. Ok. Este cabrón todavía vivió más que... Que el otro, güey. ...que el pandémico. Sí, es que es más de los noventas. Entonces, este güey todavía tiene entrevistas en blanco y negro. Así donde sale. Al mono. Y tiene como tal al mono, güey. Así que abres los ojitos y le da comidita. Pero... Entonces le iba a arrancar el dedo. Están en la deep web. No, sí están en YouTube. Ya. Ok. Bueno, no me puedo poner en la... Ok. Una de las interrogantes es... ¿Seguirás y es y seguirás siendo la misma persona cuya cabeza estaría viviendo con un cuerpo ajeno? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Dónde está tu alma o tu espíritu? Se fue con el cadáver que estaba enterrado permanentemente en la colección que se interpreta en tu cráneo. Esta y otras... Eran muchas interrogantes que White se preguntaba. Ah, ok. Y todo eso se preguntaba el güey, ¿no? O sea, que... Ajá. Que cuando te movieran de cuerpo... Ajá. Que si te movían de cuerpo, pero te dejaban la cabeza si tu alma o tu espíritu. O sea, si... ¿Te parecía en el cuerpo o en la cabeza? Es que él pensaba que si te cambiabas de cabeza... Ibas a ser alguien más, ¿no? Porque pregunta quién eres y qué eres. O sea, pensaba... Mi cuerpo. Tenía la idea de que si... Ajá, justo si te cambiabas. Y el que podría tener memoria. O sea, si llega... Yo pienso que sí. O sea, si te quitan la cabeza... Ni te la ponen en mi cuerpo. O sea... No, pues técnicamente seguiría siendo yo. Porque... Si te la acabas... Mi consciente seguiría siendo yo. Si te la ha hecho que indirectamente yo estaría sintiendo en mi cabeza. No, porque... Bueno, o sea... Es la idea que él tenía. Pero ya actualmente sabemos que eso no pasaría. Será, güey. Pues yo creo, ¿no? Pues sí. Yo digo. Y en 1999, en una entrevista realizada por la revista Health... Salud. Entre paréntesis. Salud. Es que tengo que ponerlo. Allison. Soy mexicano, güey. Allison. Motluk refleja algunas impresionantes respuestas dadas por el científico, de entre las cuales podremos mencionar la siguiente parte de la entrevista. Motluk centra la entrevista en los efectos éticos y sociales que generan a raíz de estos experimentos. Algunos de los cuestionamientos generaron una respuesta impresionante por parte de White. Bueno, aquí... Esta básicamente es una entrevista que sacaron de esta entrevista. Y tiene preguntas que me parecieron así como... O sea, sí filtraste las preguntas. Sí, filtro. Bueno, la primera pregunta es... ¿Es posible que esta operación pueda ser de mucho interés para los enfermos de cáncer? Y él contestó, güey. Sí. Sí, claro. Es muy posible que los pacientes plagados de tumores estén dispuestos a someterse a un trasplante de cuerpo. Incluso sabiendo que quedarán paralizados y que no podrán hacer otra cosa que ver la televisión y escuchar a Mozart. ¿Qué quiere decir esto, güey? Que no escuchaba... Serios. Escuchaba Mozart. Sí. Interesante, pero así ya en electrónica. Ah, ya. High. Como el chuy cuando se va a sus raves. Son duros. Y traía su gorro quirúrgico y encima traía sus... 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 Sus bit colares. Y así operaba, güey. Ok. Como opera el chuy. Ok. Y... Total que le dijeron que sí sería asombroso, ¿no? Ese tipo de cosas para el cáncer. Eso fue la primera, güey. Si tú tuvieras cáncer, bueno, tu cuerpo plagado de cáncer, ¿te gustaría que te cambiaran tu cabeza a otro cuerpo que no tuviera cáncer? Aunque supieras que no puedes moverte, no, pues no. No, serías... Pues no, mejor meterme una cabeza en un vidrio, ¿no? Serías un poco raro, güey. O sea, yo no le veo chiste de que te cambien de cabeza a otro cuerpo si no puedes mover el cuerpo. No. Si no puedes mover el bote. Bueno, si te ponen en un frasco, sí vas a poder mover el bote. Pues sí, o sea, a mí me gustaran más en un frasco. O sea, la cabecita en un frasco. Así como... De whisky. En Futurama. Y que te hicieran una cabeza en una. Pues también. Que te hicieran llavero. O mejor nada, es mi cerebrito, güey. No, bueno. Con lentes. Como un logotipo de Franco Scamino. Ándale, más o menos. Sí, pero que cambiar el cuerpo que no voy a poder mover, pues... Se me hace algo medio tanto. Como... Como en este... ¿Cómo se llama? ¿En Heisenberg? ¿En Breaking Bad? En Breaking Bad, ¿no? El tío... Ah, este güey. El que decía... Sí, con su campanita. Bueno, luego. Segunda pregunta. ¿Cree que los ancianos se podrían... Se pondrán en lista de espera para actualizar su cuerpo? Eh, la respuesta fue... Algunas personas tienen tanto miedo a la muerte... Que estarían dispuestos a convertirse en... Solo una cabeza... Recostada en una almohada. Bueno, eso tiene... Tu cabeza en mi alma. Pues eso tiene un poco de razón, ¿no? La gente suele tenerle mucho miedo a la muerte. Y creo que con tal... Con esa... Esa tan... Insistente búsqueda de la vida eterna. Creo que sí preferirían... Y que ese es un tema, güey. Ya muy personal, muy filosófico. Que, pues, el que... A pesar de que muera, güey... No significa que ahí termine todo muchas veces. O sea, ciencia sea lo que sea. Porque el cambio va a estar ahí, güey. O sea, si es ciencia... Te vas a... La materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Y así, igual, si fueras energía... Se va a transformar. Sí. Esto es un interesante tema... Que después este güey abordó al final. Ah, ok. La siguiente pregunta fue... ¿El trasplante del cuerpo podría retardar los efectos neurológicos del envejecimiento... Como la pérdida de memoria y la sordera? Y la respuesta fue... Creo que sí. En el caso de un hombre de edad muy avanzada... Cuyo cerebro está al límite... Aunque sigue funcionando... Si uno lo acopla a un nuevo cuerpo... No va a desarrollar nuevas células cerebrales... Pero al proporcionarle un entorno bioquímico más sano... Sin duda funcionará mucho mejor. El hígado y el cerebro, por ejemplo... Están estrechamente relacionados. Ok. Interesante, bueno. Y luego le preguntaron también... ¿Y si fuera posible reparar la médula espinal? Y este güey contestó... Entonces... Un mayor número de personas querrían someterse a la operación... Sobre todo quienes padecen la enfermedad como la esclerosis lateral aminotrófica... Aminotrófica y la distrofia muscular... Que afecta principalmente al cuerpo y no a la cabeza. Este procedimiento tiene mucho futuro. Ok. Este güey... Este güey... No sé si lo conocieron, la pinche diminencia. ¿Es el cuerpo solo una especie de batería tal como lo ha descrito? ¿Acaso nuestra identidad solo reside en el cerebro? Le detesto, güey Ok, la respuesta fue ¿Alguna gente podría preguntarse qué ocurriría si los parientes del donante del cuerpo van a visitar al receptor? ¿A quién encontrarían realmente? ¿Al hijo que ha donado el cuerpo? Sin embargo, este planteamiento es absurdo Que ahí es parte de también luego lo que dicen de la donación de órganos, ¿no? ¿Qué tanto hay una... Esencia ¿Qué tanto hay una esencia? Pues sí, pero yo creo que sí es bastante diferente Que, por ejemplo, yo le dé un corazón a alguien, mi corazón a alguien A que le dé mi cuerpo a alguien, ¿no? O sea, que vean la cabeza de alguien más en mi cuerpo Te enamoras fácilmente, es lo que acabas de decir, amigo No, o sea, pues sería diferente porque... Que viste, es más fácil tener mi corazón a mi cuerpo No, que es más fácil, o sea, es diferente que yo donde el corazón Porque el corazón, al final, pues está dentro de la cavidad trágica, no se ve O sea, tal vez mis familiares sabrían que el güey tiene mi corazón Pero no lo sentirían tan... Pero el corazón siente, ¿no? En teoría O sea, o bueno, no siente, güey, porque es un reflejo O sea, sí siente porque tiene determinaciones nerviosas Pero no es la sensación que conocemos como amor Pero cuando te rompen el corazón, se siente, güey, el corazón Pues más bien, es una reacción bioquímica del cerebro Y que al final tú lo sientes como si fuera el corazón Entonces, si una persona que tiene el corazón de alguien más Pensando que ese corazón tiene memoria Al ver a los demás A lo mejor los demás sienten cierta conexión Y él siente cierta conexión sin que sepa quiénes son Yo lo veo más difícil O sea, siento que el putazo para la familia sí es más fuerte Si ven el cuerpo de su hijo con la cabeza de alguien más ¿No? Ah, sí, güey Obviamente ¿Qué es lo que él se estaba preguntando? Sí Pero veamos que sigue diciendo En la medida que un mayor número de personas vive cada vez más años Nos iremos dando cuenta de que el cerebro y la mente Encierran la esencia en nuestra identidad Tenemos que descubrir nuevas formas de mantener el funcionamiento normal del cerebro Mientras envejecemos Creo que asistiremos a una búsqueda frenética de tecnologías orientadas Casi exclusivamente a la conversación A conservación del cerebro Como equipos de refrigeración que lo mantengan con vida Con el tiempo llegaremos a perfeccionar nuevos sistemas Que permitirán mantener la cabeza conectada a unas máquinas Hasta que aparezca un donante de cuerpo ¿Qué es lo que dicen de Disney, no? De este güey, ¿cómo se llama? Sí, se llama Disney Que lo tienen congelado Esperando a... Pues sí, dicen que así hay varios, ¿no? Chesperito Que están congelados ahí En un refri Atrás de un Oxxo Stalin Atrás de un Oxxo Atrás de un Oxxo Yo creo que eso sí es más probable, ¿eh? Que varios estén congelados Esperando que... No, no, güey Que ya en algún momento... Gente poderosa Los van a desenfriar Exacto En una ocasión me reuní con Juan Pablo II Ah, mira Y quizá demasiado animado al verme ante el Papa Le dije, bueno, su santidad Creo que el cerebro es el templo del alma humana El pobre hombre se sobresaltó Me dijo a mí mismo Que nunca más me metiera en el terreno de la teología En presencia del Papa Pero yo lo veo así No me parece mala idea Poder trasplantar el alma, ¿no cree? O sea... ¿Y qué tanto? Es lo que te decía O sea, él dice que... ¿Qué parte tiene el alma? ¿Tu cuerpo? ¿Tu cabeza? Él piensa que el Papa está Pues es que... La cabeza va con la idea del alma O sea, todo lo mismo Yo creo que sí O sea, el cerebro, pues al final Digamos, es la máquina, ¿no? Es como el CPU del cuerpo Sí Entonces, supongo Más bien quiero pensar Que nuestra esencia... O sea, bueno Ya si nos vamos a armar religioso Pues tal vez podemos encontrar otra explicación Pero en la cuestión científica Yo quiero pensar que la esencia de uno Sí está en el cerebro Sí Si hablamos científicamente En la cuestión científica también De algún modo, o sea Necesitan también el corazón Que es también lo que dicen Que es la parte fundamental Sí Porque si no tienes... Si tienes el cerebro Pero no tienes el corazón Dónde está el aporte sanguíneo, ¿no? Y a final de cuentas El cerebro es sensible a hipoxia Y a hiperfusión O sea, es como... Como eso Entonces, también estadifican Que el corazón es como... El centro ahí del alma Ok Los mayas y los güeyes Sí, obviamente Vean el corazón como... Como el... El principal De la energía De la energía y del alma como tal Y... Bueno Pues ustedes, ¿qué opinan? Crueldad, sacrificio Ambición por alcanzar la vida eterna O... Los mejores avances durante la guerra ¿Fue la verdad respecto al acontecimiento Que ocurrió en este periodo? Pues no sabemos No sabemos si fue ético o no ético Si fue muy cruel o no cruel para la época Pero... Pues igual, ¿no? Ahí... Con eso concluimos Y con eso dejamos a sus... Opiniones A sus opiniones en la caja de comentarios Sí ¿Tú cómo viste esto? Pues... Es que... Obviamente, pues los tiempos cambian, ¿no? Y obviamente para... Digamos, para... Si nos vamos a la época... La del ruso Pues creo que si no... Por el contexto histórico en el que estaba Obviamente la parte de la ética estaba de lado, ¿no? Porque pues estaban... Estaban en un contexto de guerra mundial Donde había muertes por todos lados Entonces realmente Nadie se fijó mucho en la parte de este güey De los experimentos que hacía Hasta que acabó la guerra Y obviamente, pues empezaron a salir Todos los experimentos que hacía, ¿no? Y al menos los que conocían por ahí Pues poco lo conocían, ¿no? Por morbo, ¿no? Y mundialmente Pues ya después de la guerra Se había conocido Y fue cuando la gente Dije, ah, no Pues este güey sí se pasó de verdura, ¿no? Entonces El contexto social era ese Que no... Si ponemos a hablar de ética Pues también estaba mal Estar matando gente, ¿no? Por parte de los alemanes Que también estaba mal Que los... Que los otros países Pues también mataran gente, ¿no? O sea, la guerra siempre va a ser Un... Algo éticamente, pues... Mal Sí Porque por más que digas Este güey empezó Pues tú también estás mal Por quererle llevarla O sea... La corriente O sea, combatir fuego con fuego Pues Con los hermanos Ajá Y en la cuestión del gringo Pues creo que ya estábamos Más para acá Entonces éticamente Pues sí, está medio mal Pero una vez más Las penas no tiene mucho Tú lo sabes como veterinario Que la... Que el bienestar animal Pues no es como que algo Que ya es viejo Sino es como muy reciente Que se empiezan a... Tú no estás diciendo algo ¿Se apagó? No, mamás ¿Y desde qué minuto se apagó? ¿O no la pusiste a grabar? No, sí, güey Pues sí, la escucho ahorita ¡Hola! Ah, sí, está grabando Ya, ahorita ya Ah Bueno Eh... Retomamos desde Por este pequeño accidente ¿Desde dónde estaba? Ah, bueno Que como sabes Eh... Como veterinario Sabemos que La cuestión del bienestar animal Pues no es como que algo muy Viejo, ¿no? Es como que muy reciente Entonces Creo que la idea de los animales Anterior... Anteriormente Sí, en tiempos anteriores Pues era mucho de que experimentaban Y les valía, ¿no? No había como que alguien que decía Ay, güey, este güey Se está pasando de verdad Con el monito, ¿no? Sí Y ahorita pues ya Pero... Pero pues también era como Otra época, ¿no? Sí, justo Y era también ¿Qué otros métodos De experimentación tenían, ¿no? Y el día hay tecnologías Y que justo gracias a Muchos de estos experimentos Que... Que... Ahorita suenan crueles Pues ahí hagan Avances tecnológicos Y médicos bien cabrones, ¿no? Por ejemplo, el ruso Pues la... El bypass O sea, es un avance Que ahorita mucha gente Le ayuda, ¿no? Que pues... Si vivimos en el origen Pues dices, no Pues este güey Se está bien pinche loco, ¿no? Sí Pero pues gracias a ese experimento Se dio algo que pues Ahorita mucha gente La tiene viviendo, ¿no? Y curioso, ¿no? Como a ese... Pues a ese personaje No se le dio el reconocimiento Y tú lo buscas En los libros de trasplantes Y no aparece, ¿no? Justo por lo que hizo, ¿no? Y por... A lo mejor también Por ser parte de... Que siempre a... A los rusos Se le ve como a los malos, ¿no? Es que ahorita Si nos metemos en ese pedo También está cabrón Porque... Si no, no te meten algo Ahorita bombarde Pues es que sí, o sea... Si no sé si meterme, ¿no? Porque... Como es el regalo de Marcelo, ¿no? Ah, pues así... No, o sea... En Ucrania Tampoco como a hacer chistes Pero yo me refería A la parte de que... Pues se me hace hipócrita Que ahorita todos Volteen a ver allá Está culero Pero pues también Hay otros países Que también están en guerra, ¿no? Por ejemplo, ya vimos Lo de la Fórmula 1 En Irak Que están bombardeando por allá ¿Plumazos? Sí, bombardearon una estación petrolera Algo así Y obviamente pues allá También hay muertes No hay guerra Pero pues como que todos Al ser Rusia El... Digamos, el enemigo público General Pues es al que más Le están montando la madre, ¿no? Cuando en otros países Pues también se están agarrando A balazos Y matando gente Pero pues ahí... Entonces eso es a lo que me refiero ¿No? Tal vez por esa parte También a este güey No se le dio el reconocimiento Del Bypass Solo por ese hecho Pero pues gracias A sus experimentos Hoy... Que fueron corales Pero pues mucha gente Está salvándose Gracias a eso Sí, ¿no? Como lo fue dicho en el ciclo A final de cuentas Eh... Esos son hechos históricos Hechos que a lo mejor Para la época Parecen aterradores Pero no sabemos Qué tan sensibles Eran las personas En ese tiempo, ¿no? Sí La odontología, güey Por ejemplo, güey Quitaban y traen Como aquellos Eso que sería un buen tema también La odontología a domicilio Ok, pues yo también pensé Pensé por el tema Que habéis hecho Que íbamos a hablar De la... De la medicina Pero en la edad O sea... Sí, pues parece Esa edad media Un poquito de ahí De ahí para acá Que igual Cualquier güey Que tuviera un cuchillo O una cegueta Pues era médico, güey Entonces también estaba Medio culero, ¿no? O sea... Vamos a... A seguirnos con esos temas Y... Pues... Díganos amigos Qué opinan Nosotros vamos a... Ahí a compartirles esto Y esperamos Les lata Pues sin más Por el momento Ayúdenos a ponerle Un nombrecito A esto Y... A esta sección A esta sección Ok Y... Pues ya vemos Cómo le ponemos Y cómo lo dividimos ¿No? Ahí Sí Y vamos a estar tratando De ya sacar A... A ver Con... Con el contenido Cada dos meses Cada dos meses Ya fueron cinco Ya van a ser cada dos meses Mínimo Pero bueno Así ya vamos a tratar De hacerlo más seguido ¿No? Sí Nos late Esperemos también les lata Y... Nos estamos viendo La próxima Nosotros nos vamos Porque... Se nos despierta el paciente Bye bye Síganos en nuestras redes sociales Ah sí Síganos en... En Facebook En Instagram Ahí van a estar apareciendo Bueno no Instagram No Tú quieres Ya Síganlo Ya la verdad Spotify y Amazon Music Pues que a ver amigos Nos vemos Porque a ver si se nos despierta Bye bye Chau 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 Chau